Bueno, yo creo que todavía es verdad que queda el partido de Sevilla para cerrar este 2015 y comenzar el 2016, que se espera emocionante, pero bueno, a mí con lo que me gustaría quedarme del 2015, yo creo que esas semifinales de Copa, que bueno, hasta el partido de aquí de Caza estuvimos muy ilusionados, que la afición volvimos a ilusionarla, volvimos a emocionarla, yo creo que me encantaría quedarme con eso y que bueno, que tuvimos opciones de entrar en UEFA en Europa al día, hasta el último partido de la temporada pasada, es verdad que esta temporada hemos comenzado, bueno, hemos sido irregulares, es verdad que no hemos tenido la regularidad que todos queríamos, pero bueno, yo creo que es lo que te digo, el partido de Sevilla y bueno, con ilusiones renovadas y esperemos que bueno, comenzar el 2016 con la ilusión que tenemos y esperemos que nos vaya bien. Bueno, yo creo que echan un punto que bueno, que tenemos que sumar, 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 porque siempre sabemos que bueno, que las segundas vueltas son duras, que son difíciles, porque todo el mundo intenta asegurar lo máximo posible y nosotros tenemos que saber ser conscientes de ello y saber que bueno, que tenemos que darlo todo en cada partido, porque cada punto es importantísimo, ¿no? Y yo creo que va a ser clave el factor con media, yo creo que aquí tenemos que ser fuertes y lo hemos comentado en el estuario, ¿no? Que aquí no se nos pueden escapar puntos. Yo creo que bueno, siempre lo he dicho, ¿no? Que unidos somos más fuertes, ¿no? Yo creo que nosotros poco podemos pedir a la afición, yo creo que más que pedir tenemos que darle, ¿no? Tenemos que darle todos los molestivos, todos los alicientes posibles para que ellos estén con nosotros, ¿no? Yo creo que ellos siempre han estado ahí y yo creo que es injusto que sigamos pidiéndole, sigamos pidiéndole y no le demos, ¿no? Yo creo que tenemos que darle, que es lo más importante, darle los motivos, los alicientes para que estén con nosotros y seguro que si nosotros les damos esos motivos ellos van a estar con nosotros, porque llevan toda la historia estando, ¿no? Llevan 115 años de historia dándole, ¿no? Somos nosotros los que tenemos que engancharlos. Bueno, siempre es verdad que todos los que me conocéis sabéis que a mí no me gusta hablar nunca, nunca del plan individual, porque yo creo que el fútbol es un deporte colectivo, yo creo que nadie individualmente llega a donde podemos llegar todos como conjunto, que creo que es lo importante y creo que voy a seguir en ese plan, ¿no? Es decir, hacer referencia a lo de Capital, yo creo que es lo más bonito que me ha podido pasar y es una gran responsabilidad, pero también es un honor muy bonito por lo que significa y por lo que conlleva llevar este brazalete con el número 21, que significa mucho para todos nosotros. Pues lo que siempre pido, ¿no? Salud, ¿no? Salud yo creo que es lo más importante en esta vida, salud, alegría, que no haya lecciones en el plano de vestuario, que no haya enfermedades, ya sea equipos, familiares, afición, todo lo que conlleva y que conjunta la institución del español yo creo que es lo más importante, ¿no? Y luego en el plano profesional, pues alegría, ¿no? Que podamos darle alegría a la afición, ¿no? Y la alegría se da ganando partidos, marcando goles y yo creo que eso es lo importante.